buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que me estés viendo muchas gracias por llegar a mi canal gracias a todas esas personas que dejan su like se suscriben y comparten mi contenido muchas muchas gracias bueno este día les traigo un vídeo que pude obtener por ahí de la cuenta de tiktok de la diputada desaparecida marlene funes ha aparecido nuevamente y ha aparecido hablando puras tonterías diciendo que si estamos arrepentidos de corazón y aceptamos que nos equivocamos pues equivocarse es de humanos dice y podemos ya a regresar al fmln que ya nos va a esperar con los brazos abiertos a haberse visto que vamos a regresar no lo creo este partido está más que muerto la gente no confía en ellos y mucho menos que vayan a agarrar diputados o presidencia la verdad lo veo muy muy difícil pero bueno marlene funes sigue soñando en volver a comer de la política les voy a dejar el vídeo y ustedes escúchenlo hasta el final porque dice muchas tonterías y pongan en los comentarios que le contestarías tú a marlene funes dice Aldo Quinteros que opina de la corrupción de nuevas ideas yo se los dije se los dije cuando fui diputada en su momento ahí están los vídeos yo retea que nos bajáramos ese ese presupuesto lo retea que nos bajáramos el salario lo retea que nos bajáramos los viáticos pero no nosotros con Manuel o sean los otros compañeros deben de retomar su ejemplo porque ese es un flanco es un flanco de batalla que como fmln como institucionalidad la hemos dejado abandonada y necesitamos retomarla necesitamos retomarla yo los quiero los quiero felicitar y yo creo de que alguien decía quieren que el fmln se muera yo siempre les digo una cosa y quizás con esto voy a ir cerrando o sea ser de izquierda es una decisión personal que es parecido siento yo como decidir creer o no creer de que existe un dios usted decide creer que usted lo adopta como parte de su vida y donde quiera que vaya usted tiene que demostrar con valentía usted decía mi hermano cayó en combate yo les dije a los compañeros de Alcatado saben porque nosotros estamos obligados a mantenernos vivos porque la sangre que cayó de estos compañeros no tiene fecha de caucidad valientes fueron ellos valientes fueron ellos que enfrentaron esa generación de oro irrepetible en nuestra sociedad me moriré yo y quizás mis nietos y no volverá a ver una generación con ese valor de ir con piochas y asadones a defender la patria de las dictaduras militares de las violaciones a derechos humanos yo creo que el compromiso nuestro de los que todavía estamos vivos es con ellos y es hasta con el que no ha nacido porque si nosotros no hacemos nada ahorita lo que ellos hicieron no habrá valido la pena el compromiso nuestro es mucho más grande por eso es que yo cuando tuve la oportunidad de ser diputada tomé una decisión que fue arriesgada y dije yo voy a representar este partido con dignidad yo escuchaba de mis compañeros diputados que me decían Barleni si aquí la tenemos perdida es que yo aquí no he venido a ganar nada yo aquí he venido a representar la memoria y la dignidad de un partido de un pueblo y todos deberíamos de entender eso deberíamos de entender que una putiada que un insulto que una malcriadeza no se compara a aquel compañero que quedó tirado de la montaña y nunca se va a comparar cobarde seríamos nosotros si no nos metemos a este mundo de las redes sociales porque me van a putear porque me van a insultar bueno a mí hasta me critican porque uso la palabra putear porque dicen no es buena y dicen que es cristiana me van a insultar me van a decir sandez para que no le duela a los seguidores del gobierno pero la realidad el pueblo habla así el pueblo es así y yo creo que este pueblo va a tener la sabiduría suficiente para poder entender que lo que nosotros les hemos dicho lo que ustedes me dicen cada vez que se conecta ese poder absoluto corrompe y hace daño y los que lo vamos a sufrir siempre vamos a ser los más pobres por esos pobres que se levantó este partido por esos pobres que son el ínimo de este partido y es que aquí no es porque ay no es que yo quiero ser o yo soy no aquí es porque debemos de trabajar juntos y juntas y yo si quiero hacerles a ustedes una invitación que ganemos o no ganemos la Secretaría General mañana que yo si creo que la voy a ganar y no es mofarme pero yo creo que tenemos las credenciales suficientes y espero que la militancia nos dé esa confianza que nosotros creemos estas comunidades para hablar entre nosotros pero también para que venga mucha gente a escuchar lo que nosotros vamos a decir con evangelizar pues de oír viene la fe y nosotros aquí en este TikTok nos podemos echar una escuela política Salvador aquí la gente puede venir y nos puede escuchar 18 mil 200 me gusta ha recibido usted en esta hora que hemos estado platicando imagínese, o sea, aquí romper esos esquemas y creer que la escuela política solo la puedo dar bajo un techo no, aquí podemos hacer la escuela política aquí podemos hacer foros podemos hacer propuestas yo creo que ustedes y saben por qué digo con ustedes porque hay otros creadores de contenido pero son más como apolíticos pero ustedes se identifican plenamente con el partido y yo digo mire, qué riqueza tenemos aquí y no la hemos aprovechado una riqueza grande no hemos bajado de 100, 150 conectados imagínese ahí está 123 todavía imagínese imagínese qué interesante qué bonito a lo que hemos llegado y a lo que vamos a llegar y sin duda les voy a decir algo la gente del gobierno va a sacar cortos para empezar a hacer memes, para empezar a hablar locuras, para tergiversar pero eso solo significa una cosa que estamos vivos y que les molestan cuando alguien muere oiga bien y aunque haya sido el más malo nadie dice se murió el malo, está bueno que se muera el pobrecito se murió culano dice ya se murió pero el FMLN está vivo y no hay guía de Dios que no lo ataque nadie ataca a un muerto y el partido que tiene la posibilidad de resurgir se llama FMLN y miren qué riqueza con la que me he venido a encontrar yo aquí con ustedes que planificábamos una vez cada 15 días vamos a hacer una escuela de cuadros vamos a hablar de la realidad del país nos vamos a nosotros a convertir en esa vanguardia en las redes sociales y a ustedes tienen el camino hecho y si ustedes nos lo permiten como dirección hacemos un ensamblaje hombre y hablemos de lo que se tenga que hablar con el pueblo yo infinitamente agradecida con ustedes quiero invitar a la militancia dentro y fuera del país que salga a votar que vote por el candidato de su preferencia de su elección yo quiero mandar un mensaje se quiere instalar la idea de que el partido está dividido lo que hay son elecciones y hay dos fórmulas lógicamente usted solo puede votar por una fórmula no puede votar por las dos pero que usted vote por nosotros o que vote por los otros compañeros no lo hace ni más menos ni más militante lo hace un militante y con el que quede usted tiene que trabajar y si nosotros no llegáramos a ganar yo les invito a que sigamos luchando hombre y que trabajemos para resurgir para que este partido crezca para que promovamos cuadros para que promovamos esa apertura que el partido tanto necesita infinitamente agradecida por ustedes y que más Marlene Marlene antes de que te vayas porque hay mucha gente que que se autonombra a político pero no se puede ser a político no se puede no se puede uno cuando tolera que las cosas que están pasando caigan a la derecha y los que protestamos somos de la izquierda yo quisiera que vos los invitaras a unirse al FMLN aquellos que andan tapaleando que no saben que hacer o sea que dicen no es que yo estoy en contra del gobierno no me gusta lo que está haciendo y yo acepto todo lo todo lo grande que hizo el FMLN ahora yo lo veo y lo reconozco a esa gente que que no sabe donde ponerse a mi me gustaría que vos los invitaras a que se unan con el FMLN mire yo a toda esa eh gente con oposición con más oposición gente que cree que en el país es posible incluso aquellos que se equivocaron creyendo de que esto era la solución y hay mucha gente ya arrepentida aquí en mi pueblo y hay mucha gente arrepentida decirles mire de los arrepentidos se sirve Dios y el FMLN y el FMLN debe de entender Salgado debe de entender que el FMLN el FMLN como tal debe de comprender que no es insultando a los que siguen al gobierno que van a ganar adeptos mire esto que usted hace que aquí hay gente que nos está insultando más de más de alguno en algún momento va a cambiar y va a llegar y va a llegar a comprender y va a entender entonces yo los invito a que si no se quieren unir al FMLN de un solo conozcámonos escuchémonos tratémonos creemos primero antes si usted cuando consiguió a su esposa lo de un solo se la llevó primero la conoció vea la enamoró la conquistó no estén hablando y la convenció verdad el FMLN tiene que volverse amigo de esta gente no decirle ay te equivocaste mira si no hermanos todos nos equivocamos así y es de humanos equivocarse pero este hombre y mujer es valiente rectificar y rectifiquemos juntos y vamos a ir creciendo y como decía Chafik Chafik perdón el FMLN se va a volver entonces un árbol frondoso un árbol que todavía tiene las raíces impregnas en el pueblo pero que necesita desde su dirigencia no volverse un FMLN con látigo sino más bien un FMLN con una mano extendida yo no tolero que hayan compañeros del partido que digan yo voy a llegar a ser miembro de tal directiva y yo lo que voy a hacer es ir a depurar ese padrón y voy a sacar a todo el mundo y de por día somos poquitos y usted irá a sacar el que se quiera ir que se vaya porque yo le voy a decir una cosa el FMLN debe de abrir sus puertas ¿para qué? para que el que se quiera ir se va a ir por su cuenta pero nosotros no queremos que nadie se vaya lo que queremos es que la gente llegue que la gente se congregue con nosotros que la gente nos quede que la gente nos visite que la gente empiece que le dé curiosidad y que empiece a leer aquel documento de César Villalona las 200 obras del FMLN y que vaya y contate y será verdad será cierto y que vea que esa obra sí existe que no nos estén juzgando porque digan ay los dos presidentes están asilados mire que nosotros no seguimos personas nosotros seguimos ideales cuando usted se congrega en una iglesia y el pastor o el cura le sale pícaro no se va a volver ateo por eso verdad porque usted no lo sigue a ellos usted sigue a Dios en el FMLN seguimos principios seguimos ideales mire nosotros los que estamos vivos todavía hemos visto hecho realidad sueños de compañeros que murieron que no lo vieron soñar de tener derechos humanos salvador que las mujeres tuviéramos derechos políticos que el campesino tuviera donde sembrar maíz frivol porque antes eran colonos y alguien dice no si no se ha hecho nada claro que se ha hecho y se ha hecho mucho y vamos a seguir haciendo incluso cuando yo muera vendrán nuevas cosas porque usted acaba de decir Chafik murió pero no murieron sus ideas no murieron sus ideales y sus pensamientos y yo creo que eso es lo que le duele al presidente porque el presidente jamás nos va a perdonar que lo hayamos echado porque él es como la novia resentida y tóxica y el novio resentido que nunca lo perdona a uno pero tampoco andamos buscando perdón de nadie nosotros vamos a trabajar nosotros no necesitamos que si el presidente nos odia pues que se que se corroga él con su odio y que vamos a hacer pues es cosa de él si él es cosa de él si él nos quiere ayudar que nos odie pero que lo que él tiene que tener claro es que nosotros vamos a seguir siendo resistencia y vamos a seguir creciendo porque tenemos un compromiso con nuestros caídos en la lucha hasta la victoria que es parte del FMLN miren pues ahí está ahí está excelente hay que sumar y traer más compañeros excelente dale dale José después voy yo gracias gracias yo quizás dos puntos para ir terminando igual con eso que que toda esta gente que ahora se la da de 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 golondrina que ay que yo soy apolítico es mentira todas estas personas que hoy se sienten que están a favor de lo bueno y que no sé qué con el respeto de acá de todos los que estamos yo estoy bien seguro que antes se ponían la camisa del FMLN y gritaban de frente con el frente y usted sabe dónde es que se grita eso y lo digo yo porque pues yo no soy del FMLN nunca lo fui fue más mi lado el derecho pero sí estuve muy de cerca viendo cómo van funcionando las cosas y no hombre toda esta gente que hoy pelea dudo mucho que haya sido arenera si era del frente pero de esos que van posiblemente donde donde está la bulla donde está ah no hombre aquí nos dan más aquí nos dan menos porque todos sabemos que hay personas con agendas personales funcionando dentro de las bases de los partidos entonces nada yo esta gente hoy vota por en la siguiente va a aparecer otro partido y van a votar por él y así van a ir lo otro es que pues yo si creo que el FMLN es el partido que puede volver a crecer volver a hacer algo ¿por qué? porque para mí a diferencia de Arena el FMLN tiene mística tiene ese sentido en el que el sentido de pertenencia en el que todos luchan por eso y pues van como bajo van como cascada y nadie hace más que como usted decía todos tienen que asumir sus ideales a diferencia del partido de Arena que se arrebató y pues al final perdió las riendas de todo y ahí lo vemos y no creo yo de parte se lo digo yo no creo porque ellos no quieren cambiar y yo esperaría que ahora cualquier dirigencia que quiera salir adelante incluyéndolas a ustedes pues vean los errores que sucedieron que cometieron y que pues todo esto haga que diga los nuevos o los que quieran regresar porque tienen que enamorar otra vez a su voto fuerte su voto duro para que ellos digan bueno vamos a ver qué pasa ahora y claro está vean que entiendan de que no se vota por un partido se vota por las personas que son las que en realidad hacen los cambios porque el partido pues siempre va a seguir igual que el de nuevas ideas posiblemente hay a ellos que quieran seguir votando por los mismos corruptos pero no pensar en que ah no que porque como es el este no porque todos son corruptos eso es mal y eso nos está llevando a una situación muy fea ¿por qué? porque ahora resulta que todos los que criticamos ya sea para bien o para mal o somos pandilleros o somos delincuentes o somos corruptos o somos ladrones o sea es una situación muy 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 fea para nosotros no porque al final nosotros estamos conscientes de que ya no podemos seguir tapándonos los ojos o dejando que nos tapen los ojos eso de mi parte y si muy buena esta plática que se tuvo con usted ¿te querés despedir ya de una vez? si mira yo solo me quería despedir diciéndoles yo solo me quería despedir diciéndole a estos fanáticos que se han pasado durante todo el en vivo allí escribiendo estupideces y se lo voy a decir así directo nuevas ideas está condenado a desaparecer porque recuerden que fue el partido vehículo usado para violar nuestra constitución reeligiendo a su presidente lo cual ha sido uno de los peores crímenes que este gobierno ha cometido ese partido va a desaparecer y el FMLN va a vivir por siempre mientras nosotros estemos en el FMLN saludos a todos y saludos compañeros dale Elmer ¿qué ibas a decir? si pues hasta hace aproximadamente tres horas Salvador la nostalgia era la única que nos acompañaba yo creo que ahora podemos abusar de la confianza y pedirle a Marleni que sea nuestra portavoz y que invite a los compañeros no solo de la dirección sino todo el que quiera participar que esté en el país a que venga aquí al en vivo del M83 y a ti pues nos gustaría tenerte así como propusiste por lo menos cada 15 días para que tengamos esa conexión de mi parte pues te agradezco y pues también tengo ahí por parte de mi familia creo que la última vez que hicimos el conteo entre primos sobrinos tíos hermanos de la familia fue una pérdida bastante grande y es por eso que de mi parte yo no puedo claudicar y hay que seguir empujando gracias mil y esperamos tenerte de nuevo claro que sí vamos a coordinar ahí con salvador para llevar una agenda y ver cómo nos organizamos por supuesto muchísimas gracias muchísimas gracias por los paquetes para la familia muchísimas gracias y perdoname haberte dado mucho trabajo Marlene gracias a usted la gente muy agradecida gracias a usted de verdad yo creo de que le mandé ahí los videitos de la gente hicimos entre tanta necesidad pues según cual que más necesidad tenía y yo agradecerle a usted agradecerle por la invitación disculparme porque en el momento que me invitó la vez pasada no pude gracias a toda esa gente que ha estado conectada a todos esos que enviaron sus corazoncitos 23 mil corazoncitos gracias y hay que seguir a los compañeros para que esto siga creciendo gracias a la gente que se conectó que dejó su comentario bueno o malo lo que haya sido lo importante es que si hay una cosa que usted nunca va a poder recuperar es el tiempo y con todo el dinero del mundo usted va a poder recuperar ese tiempo y hoy usted decidió para bien o para mal invertirlo aquí y nosotros se lo agradecemos buenas noches